Buenos días desde Zurich, Suiza. Me he venido aquí para visitar a mi amigo Mateu, hacer snowboard y disparar rifles de asalto. Porque aquí en Suiza, Mateu tiene un amigo, que tiene una armería, y en el sótano o así hay... Bueno, se pueden disparar rifles de asalto. Y yo soy un amante de las armas y me flipa. Nunca he disparado calibre potente, calibre OTAN. Así que va a ser toda una experiencia. Hostia, ya vas a un fallo. ¡Este Mateu! ¿Estás grabando ya? No. No, que va. ¡Vale, vale! Buah, chaval. Estoy flipando. Ir humano. Qué brutal. Hostia, tío. A mí me molan los rifles de asalto. A mí es que las pistoletas no me molan mucho. No me gusta todo. Sí. Es calibre 308 Winchester. Este es el 7,62 de la OTAN. Esto ya es francotirador, tío. Buah. Qué guapa es, tío. Qué humano. A mí está ahí, pobre. Joder, está brutalísimo. Hombre, te queda bien, ¿eh? Falta el M4 ahora. Buah, te queda de típico que se cuela en un colegio y... No digas eso, tío. Qué horror. Están bonitas. Me da ganas de comprarme una, tío. ¿Y puedes cogerlas así y todo? Sí. ¿No te dicen nada? Y ahora sí, manoseado. ¿Sí? Dios, esta me flipaba muchísimo. Me dio una época que... No sé, me molaba mucho este arma. Hostia, hace un ruido. Estas dan miedo de disparar, tío. Mateo, pilla el coche. Buah, qué brutal. Ahora va primero la pistoleta. Es heavy porque estoy un poco nervioso, ¿eh? ¿Eh? Estoy un poco nervioso, ¿eh? Es de la emoción, ¿eh? Y dejando ir. Perfecto. Dentro de aquí. Y ahora grabamos la pistoleta. Ok. Dios, cómo es suena. Buah, cómo suena. ¡Pega, pega! Yo te lo he dicho, Dios. Joder. Ojo, ¿eh? Ha habido suerte ahí. Sí, sí, no lo he dicho. Grabar la pistoleta, Mateo. En la parte, por favor. Sí. Mateo. Sí, no vaya a ser de que... Solo aquí, presas. Sí. Ok. Go a little bit on the front with your... Ojo, ¿este, no? That one. That one. Ojo, y a ver, el otro. The other ones? Those ones? Oh, ojo, ¿eh? I got it. And then, when you're shooting, you go to the trigger point. Here. Ah, perfect. You're learning fast. You have also two on the target, but you have the better hits. Oh, ¿really? Yeah. You have two here. Well, at least two. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Venga, graba bien, porque todas a la cabeza. Los huevos, Ana, las... huevos en iron, ¿eh? Exacto. How do you say eyes? Ojo. How do you say eyes? Ojos. Ojos, not huevos. Huevos... Los huevos. This is another thing. Mira, mira, mira me a los huevos. Hostia, toda la cabeza. It was your first. Yeah, yeah, yeah. I know. The second, third, and then you... Yeah, I was trying, I was trying. You were aiming here, and then you were aiming here. That's great. And then you go back, but the problem is we also won in the shoulder. No, 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 nada mal. One, two, three, five... Ah, bueno. ¿No? Sí, sí, sí. Ojito, ojito, headshots. No está mal, no está mal. Ojito. Se nos han vio los headshots. Ahora viene la parte buena. Two, two, three. Ya son las pequeñas. ¿Ves que pone aquí 5,56? Ah, ahora sí que se ve. ¿Ves que pone aquí Remington 223? Sí, está mucho más cómodo. Uh, esto ya es otro nivel, ¿eh? Ojito. Perfecto. No, it's not your first time. Safety? Yeah, I safety. Okay. Okay. Wow, ¿cómo peta? Dios. Madre mía. ¿Cómo peta esto? Ahora entiendo esto porque es muy heavy. Y esta es la más gorda, está dando la tocha. Buah, guay, esa era la pequeña. Qué heavy. One, two, another one, the away. ¿Y ahora es el target? ¿Tenías que darle ahí o no? Aquí. Aquí, vale. Hay dos que se han ido a Cuenca, tío. Vale, vale, bien, bien. Mucho más fácil tirar con el rifle, tío. ¿Sí? Uf. Buah, estoy nervioso. Qué flipas. Forbidden in the European Union. ¿Sí? Discalibre. En Alemania, en Alemania, es limitado a 10 rounds. En España, tres. Ha ha ha, es solo para hunting. En Switzerland you can... When you're shooting your rifle, you have this shooting position normally. Here you can keep the gun straight in front of your body, take your shoulder a little bit and up and go here, not like this, here, because you have no recoil. You have the buffer system in here, you go with your head in the front and you keep both eyes open. You focus the target, put the red dot on, boom. This is the safety. Put in the magazine. Then it's loaded, unsafe, boom. That's all. When you're finished shooting, they will stand open. So, safety back. That's it. Okay. Really easy. Take a look through the red dot. You see the red point? I see the red point. That's what we are. Ah. That's how we aim with this arm. Put the red dot on. Push. Okay, you have the safety here with the thumb. Yeah. Push it down. Pull the red dot on the target. You see the dot? Okay. Go on the target. Have fun. We can catch this bat. Hit it down. loco. Exagerado. Buah, qué chungo es controlar el red dot. Pero cómo mola esta mierda, eh. Está guay, eh. Ahora, munición más tocha. Esto qué munición es. Esto es calibre ya de francotirador de media distancia. Esto es mucho más potente. Esto ya es otro nivel, eh. Joder. Madre mía, si se nota. Buah, la onda expansiva. Increíble. Vamos a ver la reacción de Hugo, que nunca dispara con esto. Vamos a ver qué reacción tiene. Buah, estoy muy nervioso. Voy con tu cuerpo un poco. Ataque. Ataque. Ataque posición. Ataque posición. Ataque posición. Exagerado. Buah, chaval. Se acabó, pero experiencia brutalísima. Está guay, chaval. Y ahora, sesión de snow. ¿Sí? Bueno, que es el snowman que hay por aquí, eh. He pensado que solo había lags, pero se ve muy guay. Vas a petabal heavy. Opa. Ya está. ¿Cómo se pone el sol? ¡Vad a meter? ¿Cómo se pone el sol? ¡Ahí viene, ahí viene Mateu! qué pasa chavales nieve buena que hay mucha peña de repente se ha llenado de gente vaya tortazo me he pegado me he hecho un fuera pista yo antes que era rollo eso más o menos el hueco he acabado literalmente muerto pero es increíble la calidad de la nieve mira es que como la lie ya no subo ahora que también por la heladera y porque no está grabado que antes de mi fuera pista me pega un front flip que flipas de que había tanta nieve que he querido frenar un poco y plas follow mateo para chechu no 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 Te he pegado una chuscada por detrás heavy. No había nada, que iba a haber. Pensé que te frenabas y que no llegabas. Mateo, el buen informático está al límite. Y yo el buen hombre de despacho ahora mismo, que me pasa todo el día. No venías con lo hecho polvo que estoy. Ahora mismo estamos en Lax, que es brutalísimo. Aquí Mateo. Está inhumano esto. Ahí está uno de los mejores snowparks del mundo. Si no hubiera esta niebla, lo verías. Pero créeme, está ahí. Y ahora nos hemos perdido porque no sabemos dónde hay que tirar. ¿Dónde hay que tirar? El buen Mateo, el técnico. No, ¿qué dice? 55, 52. Aquí hay 52, 55. Vale, la 52 nos lleva, 52. 52 nos lleva. A la 52, vale. Estamos volviendo y no vemos nada. No sabemos dónde estamos. Nosotros, los dos pringados, que vamos con gafas de sol. Cuando hay un sol de putísima madre. Mira que tengo un cristal en la furgo, eh. Y he dicho, no, no. ¿Qué hará? Paradais. Paradais por aquí. Está molando, está molando. Estoy petado, tío. Venga, tírales. Ya estoy en Barcelona y te dejo en la descripción el canal de Mateo, que vale la pena visitarlo. Y nos vemos en próximos vídeos.